¡Suscríbete al canal! Tiene un volado, es súper calentita, realmente preciosa campera y miren por debajo una remera también con detalles en dorado y un jean negro. Un elegante sport increíble de Adriana Costantini que lo encuentran aquí en Bridge. Bridge está ubicado en la calle Rawson, 1, 2, 3, 4. Breve pausa, ya volvemos.